¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy al canal viene la samba pura, Roberto Firmino. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más si cabe a este pedazo de jugador, ¿no? Este pedazo de crack. ¡87 de media! Brutal, ¿no? Asombroso. Bueno, además es un jugador que os va a venir muy bien porque es brasileño y además juega en el Liverpool, en la Premier League. Así es que lo vais a poder casar con prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Una nacionalidad como la brasileña que además tiene jugadores en infinitas ligas, ¿vale? O sea, además, bueno, juega en la Premier. Así es que, vamos, lo vais a tener fácil para hacer un equipo en el que encajara este hombre, ¿no? Utilizarlo en una plantilla, en otra plantilla y en otra plantilla porque te casa con todo. Bueno, vamos con los números. Vamos a ver que tiene un 81 de altura, que está súper bien, y 78 de físico, que está aún mejor todavía. Sería 5 estrellas en filigranas, 4 estrellas con la pierna mala, su pierna buena es la derecha. Vamos a ver que tiene 80 de tiro, 81 de pase, 90 de regate. Abrumador. Y si hay algo que decir un poquito malo de este hombre es que su ritmo es de 77. Así es que, bueno, sería como la única pega. Pero al ser MCO tampoco nos va a hacer falta que corra mucho. Ya he explicado alguna vez que un MCO que corra mucho lo que vais a conseguir al final es que ande de un lado para otro, ¿no? Que lo seleccionéis, lo corráis hacia una banda para defender o lo bajéis demasiado para defender y después acaba el muñeco reventado. Con una media de 77 de ritmo creo que está bastante bien para un MCO. Bueno, estáis viendo también lo que me costó esta carta especial. No por nada en especial, sino que era el jugador más barato que había. Me costó 57.000 monedas como SD, como segundo delantero. Yo le puse la cartita de MCO, ¿vale? Y, bueno, eso, 57.000 monedas. Ahora ronda, he estado mirando ahora mismo los precios, rondan sobre las 40.000 monedas más o menos, ¿vale? Ya estoy viendo que he jugado 62 pedazos de partidos con él. He marcado 31 goles y he dado 16 asistencias, que no son muchas, la verdad, para lo que esto. Pero, bueno, ya sabéis que muchas veces igual das una asistencia y fallas el tiro, ¿no? Pero, bueno, yo os recomendaría este jugador, ¿vale? Francamente. Además tiene una media muy alta, ¿vale? Que si, en caso de que el precio se devalúe más o lo que sea, o sea, por 40.000 monedas, yo creo que está bastante bien. La carta tiene los mismos números que la carta normal, ¿vale? Así es que tampoco es que este jugador sea mejor que el normal, ¿vale? Tiene los mismos números. Sí que hay una carta especial que le sube un puntito el ritmo, dos puntitos el tiro y demás. Pero, bueno, nosotros vamos a hablar de la carta sencilla o de esta especial, ¿vale? De la Champions, que viene a ser lo mismo, ¿no? Vamos con los detalles del jugador. Le he puesto el estilo de química al comp para que le suba un pelín, ¿eh? Un pelín el ritmo y tal. Bueno, ahora vamos a ver. Mira, os lo pongo, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Le sube un poquitín el ritmo, un poquitín el tiro y un poquitín el físico, ¿vale? Sin más. Tampoco creo que afecte demasiado. Ya veis que la aceleración le sube uno, la velocidad uno. Y prácticamente le sube uno en, bueno, pues en todo lo que yo le haya puesto, ¿no? En tiro, en ritmo y en físico. Bueno, la aceleración y la velocidad, pues es esa. El ritmo, 77 de media. ¿Qué decir, no? Tiene 82 en potencia de tiro, 80 en finalización, 86 en posición de ataque. Está muy bien colocado siempre, ¿vale? Y las voleas, 85. Ojo, cuidado, ¿eh? 86 en visión, 87 en pase corto, 81 en efecto. Y luego la agilidad, que es brutal. La anticipación 90, control de balón 91, los regates 90. Bueno, increíble. Vamos a decir que es un jugador súper, 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 súper resistente. 88, ¿vale? Esto no se os cansa, así como así, ¿vale? Le tenéis que meter mucha presión intensa continua para que se os canse. Porque 88 en resistencia es una bestialidad, ¿vale? Y, bueno, y los rasgos del futbolista, que como no tiene rasgo clase, el creador de juego, tiro con el exterior, ¿vale? Que sería algo así como el tiro de calidad, pero con la otra pierna. La vaselina, también muy importante. Y regateador técnico, aunque la vaselina está chetada ya de por sí, ¿vale? No te hace falta más. Pero, bueno, incluso sin ni siquiera que os saque el porteo le podéis meter gol de vaselina con este rasgo, ¿no? Bueno, pues estos son un poquito los números de Roberto Firmino. Súper recomendable, chavales. Ya habéis visto algún gol. Ahora os voy a poner todos los goles que... Bueno, los goles más espectaculares que he metido con él, ¿vale? Que son... Son crema, ¿vale? Ya sabéis, como siempre, ¿vale? Suscribiros si aún no lo estáis. Pulsar la campanita. Dejar ahí un like para más reviews. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Agur, agur, agur. Agur, 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 agur. Agur, 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 agur. Amor cari, amor cari, amor cari, amor cari, amor cari. Baby, go, vamos al cari. Amor cari, amor cari. It's, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!